Un saludo a todos, en esta oportunidad explicaremos cómo realizar el cambio de contraseña en el correo electrónico de la universidad. Para ello, deberemos ingresar al portal de la universidad, dirigirnos a la opción estudiantes, dirigirnos a la opción ingresar, una vez en esta parte hacer clic en el botón acceder e ingresarnos a la cuenta de correo y también la contraseña. Una vez dentro de esta plataforma, en el lado izquierdo, debemos abrir el panel y seleccionar la opción cambiar contraseña. En este caso, deberemos ingresar la nueva contraseña y presionaremos el botón guardar. De esta manera, ha sido cambiada nuestra contraseña de manera satisfactoria. Este cambio de contraseña tiene por finalidad sincronizar todas las cuentas de correo en Office 365 Wi-Fi en una sola, para no tener ningún inconveniente al momento de trabajar. Debemos recordar que una vez hecho el cambio de contraseña, se toma 20 minutos para ser replicada en lo que viene a ser Office 365. Muchas gracias por su atención. Hasta una oportunidad. Universidad Continental. El poder del conocimiento.